Amor, amor, ¿en dónde estás? Amor, amor, perdóname No supe valorar tu amor Y fui un tonto y te pedí Amor, amor, perdóname Me he dado cuenta que te quiero a ti Amor, amor, te equivoqué Amor, 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 ahora no tengo nada Amor, 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 ahora estoy sufriendo Amor, 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 dame una esperanza Por mi estupidez, amor, estoy llorando Amor, 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 ahora no tengo nada Amor, 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 ahora estoy sufriendo Amor, 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 dame una esperanza Por mi estupidez, amor, amor, ahora estoy sufriendo Amor, 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 dame una esperanza Amor, amor, dame una esperanza Por mi estupidez, amor, dame una esperanza Por mi estupidez, amor, dame una esperanza Amor, amor, dame una esperanza Ahora no tengo nada Ah, ah, ah